Hey, Nueva York. El trabajo duro es muy real. Y los beneficios también. El crédito tributario por ingresos ayuda a los neoyorquinos que trabajan duro y a sus familias a obtener un crédito de impuestos. Ahora, por primera vez en 20 años, gracias al alcalde Adams, el Consejo Municipal y el Estado de Nueva York, este crédito va a aumentar. Casi un millón de neoyorquinos obtendrán más dinero para cubrir sus gastos. Tú mereces más crédito. Actúa ya. Visita nyc.gov diagonal getcredit hoy para ver si calificas.